...para San Pedro y luego pasada para playitas, es decir que tendríamos como 5 o 6 días para poner los viajes que están acá, para aprovechar la maquinaria que está pagando la comunidad. Y el último es un mensaje religioso, aquí hay una ruta escolar que va al Pozo Petrolero Gobernador, el bus es para 28 pasajeros, 28 niños, pero están llegando 41 en la buseta, es para que lo tengamos por ahí presente. Se me olvidaba algo señor Gobernador, ya que estamos aquí no hay que desaprovechar la oportunidad y lo tenemos aquí enfrente, miren el encerrado de la escuela, todo se nos está cayendo porque ya es obsoleta la obra, voy a hacerle la invitación que ojalá nos echen la manito más de la que nos han echado y es el beneficio para los niños, ya que a unos días ya se nos cae toda la infraestructura que tenemos ahí. Ella es la profe que la vereda La Soledad nos pide. Una pregunta, ¿a quién está llegando Pai? Muy buenas tardes comunidad, señor Gobernador, muy buenas tardes a todos los presentes, muy buenas tardes. Señor Gobernador, realmente yo soy la docente de ahí con mi compañera Milena, somos las nuevas docentes nombradas en periodo de prueba, mi compañera viene de Uitama y yo soy de Aguas. Aprovechando acá un momento, señor Gobernador, nuestra escuela llegamos el 28 de enero, la encontramos la verdad en unas condiciones, verdad, donde los niños no están satisfactoriamente, no se encuentran bien y en realidad todo lo que le voy a solicitar es por el bien de todos los niños que estamos llegando. Empezando por el restaurante escolar, está en un deterioro total, las puertas, las ventanas están oxidadas, con decirle que no tenemos ni una nevera. Esta se encuentra doña, la señora Económaca, nos toca ir de las casas donde los vecinos a que nos dejen guardar el pollo, la carne, las verduras, porque no hay en dónde refrigerar los alimentos para los niños. Señor Gobernador, otro punto, tenemos en total 39 estudiantes y solamente nos llega la alimentación para 22. Entonces es otro punto. También señor Gobernador, agradeciéndole acá a nuestro consejero Ramiro, él también nos dijo que terminando lo de la vía, nos va a colaborar con algo de pinturita y poner la mejor presentable, finalizando lo de la vía. Pero también añadido de eso, quisiera ver si el enmayado de verdad se está cayendo y quisiera ver si es posible arreglar esa enmayada, puertas, ventanas y en general pues ponerla más presentable. Y también otro problema más que tenemos es lo del agua potable. También el agua que llega a la escuela no llega en óptimas condiciones y también nuestros niños están tomando esa agua, como la llaman aquí en la comunidad calichosa. Entonces también nuestros niños más adelante se nos están enfermando y etc. Señor Gobernador, quisiera, no sé, escucharlo de su parte, de toda nuestra solicitud que le estoy haciendo, de verdad nuestra escuela está en muy malas condiciones, le agradezco. Mi pregunta, ¿el PAE le está llegando? ¿En qué condiciones? ¿Está llegando bien el PAE? No, la alimentación. No, el PAE está llegando, lo que pasa es que tenemos un total de 39 estudiantes y están llegando para 22, empezando por ahí. Sí, pero bueno, eso es porque tiene el listado y no es porque eso es lo que está establecido, los priorizados. Pero mi pregunta, ¿la calidad del PAE cómo está? Pues regular, realmente no llega a lo esperado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta? Pues generalmente no llega muy poquito. ¿Sí? Claro. ¿Puedes enviar una foto de eso, por favor? Sí, sí, tenemos. La falta de utensilios. Y la falta de utensilios, es que he estado en esto, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes para todos. De verdad que me da mucha alegría finalizar ya esta jornada acá en este municipio hermoso, al que quiero muchísimo. Agradecerle a grandes amigos. Mi cuadernito, por favor, mi cuadernito que me regalaron. Que no me salió gratis, me hicieron un listado en ese cuaderno. Este cuaderno que aquí hacía un puente. Este cuaderno me valió un puente. A grandes amigos como Ramiro Rivera, mi hermano, me alegra saludarlo. A mi querido amigo Diego Rubio, que está acá. A Rosca Orestero. Me da mucha alegría saludarlo. Este es un emprendedor, agricultor. A saludar a los presidentes, a los diputados. A Juan Fernando Mancipe, que dije en la otra reunión, el chino salió bueno, le cuento. Eso es lo que uno aspira de un diputado, de un concejal. Y es que se pongan del lado de la gente. Que se pongan a trabajar para la gente. Yo por este señor, sí, ni presentación necesita. Con Alejo, desde hace muchos años, trabajamos en equipo. Hemos hecho puentes, vías. ¿Qué nos hemos hecho? Pazares, de eso sí sabemos nosotros. Por eso el diputado Pininola, con él trabajó supremamente bonito. Saludar a nuestros presidentes. De verdad, mi afecto hacia los presidentes. Yo contaba mi historia en la campaña. Mi papá ha sido presidente toda la vida. Vengo de la vida comunal. Sé el esfuerzo que hacen ustedes. Y quiero decirles que este gobierno es un gobierno que va a trabajar muy de la mano con los presidentes de Junta de Acción Comunal. A nuestro concejal, Julián Metancur. A Julián, mi saludo y mi gratitud. Lo primero, vengo personalmente a hacerle seguimiento a la vía. Vengo yo mismo a hacer la veeduría, la inspección. Porque así va a pasar con todas las obras. Y yo le vengo a pedir a ustedes, por eso hago la pregunta del PAE, y por eso hago preguntas, es que ustedes me ayuden al gobernador a vigilar. Ustedes tienen que ayudarme a ser veedores de los recursos públicos. Por lo general, a ningún alcalde, gobernador, le gusta que se metan ahí. Yo quiero que ustedes se metan ahí y me ayuden a que las obras se hagan y que los recursos públicos se cuiden y que no se nos pierda un solo pesito porque esa plata es de ustedes. Y desde la gobernación voy a hacer respetar cada peso. Yo no vine aquí para favorecer a los contratistas ni para favorecer a intereses individuales, sino vengo a defender los intereses de todo el departamento de Acción Comunal. Y así serán estos cuatro años, y pues la intención es cambiar esa cultura, que las obras en realidad se hagan. Ustedes no saben lo triste que es usted recorrer el departamento y ver obras botadas por todos lados. Por lo general, esas obras máquinas que contrataban, cogían una máquina, la dejaban dos, tres días, y venía una camabaja y se la llevaban. Nosotros ahí hicimos las cosas distintas. Dicimos, si arrancamos una vía, la vamos a terminar. Y si nos toca poner y no alcanzó la plata, pues miramos así se apunta a bazares, pero terminámosla. Pero esa es la primera orden que he dado, y es que los trabajos los hagan bien, los terminen, que la gente quede contenta. Y pues de verdad que me voy muy feliz. Hemos recorrido, hoy nos hemos reunido con Santa Rita, San José, la Argentina, la Florida, la Chapa, eso es Nato Corozal, Empora Agualinda, la Curama, la Amapora, Matalarga, la Macoya, el Banco Bocas de Pores, la Sequi, Altamira, y ahorita San Pedro y Pasorreal. Hoy ha sido una jornada bastante extensa, pero muy satisfactoria. Y eso es lo que quiero escuchar en mis cuatro años de gobierno, que la gente diga, qué raquera, estoy feliz, estoy contento, se están haciendo las obras. Eso es lo que nosotros esperamos, y a eso se va a dedicar mi gobierno. Así que de verdad le agradezco a todas las personas que han colocado su granito de arena. Este es un gobierno que piensa en lo que va a dejar, no en lo que se va a llevar. Así se debe gobernar. Es cómo hacemos que ese presupuesto alcance. Por ejemplo, en los cuatro, ¿en cuánto llevamos del proyecto de... 10 días, y en el norte de Casanare hemos hecho 104 kilómetros. 104 kilómetros, eso no había pasado nunca. Y en el sur de Casanare van 70 kilómetros, pues porque allá cerro se nos dificulta un poquito más. Pero aspiramos cumplir con la meta, que son cuántos kilómetros promedio, que aspiramos, Álvaro. Álvaro. Secretario. ¿A cuánto aspiramos en...? 1.200 kilómetros. Aspiramos a hacer 1.200 kilómetros de vida. ¿Por qué? Porque entiendo la importancia del campo. Porque entiendo que la solución a la crisis social que vive este departamento está en el campo. Si hay vías, hay progreso. Si hay vías, hay agricultura. Si hay vías, detrás viene lo demás. También anunciamos que los proyectos de gaseoducto se van a beneficiar cuántas veredas en estos sectores. Para de Aripuro, 14, gobernador, más. 14 más. 14 veredas. Más o menos, por todos los proyectos, ¿cuántos se van a beneficiar? Y veredas a cerca de 70 veredas, vamos a decir. El gaspa, Nibardo y el lavadero. Bueno. Entonces, yo, el tiempo en gobierno es muy cortico. Aquí, gracias a Dios, pues, estos diputados caminan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana están levantados, estamos trabajando. Quiero decirles que esta es una gobernación abierta, que es una gobernación que va a abrir todos los... que todos los viernes los va a destinar para escuchar a la comunidad. Así que ya sea a través del diputado, el presidente de Junta de Acción Comunal, por favor, si requieren una cita, abrimos atención al público desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Atendemos, pero la intención es poder escuchar a las comunidades y solucionar, porque para mí la política es eso, dar soluciones a los problemas que tiene la sociedad. Es eso. No poner trabas, no tener problemas, no quiero ver horas inconclusas, quiero terminar un montón de horas que hay por todo el departamento de Botadas, vamos a hacer un gran esfuerzo por terminar. Y pues también basado en las realidades. O sea, también tengo que contarles que no voy a poder hacer todo, no voy a poder solucionar los problemas que históricamente vienen acumulados, pero que haré mi mayor esfuerzo para que logremos solucionar muchos de esos problemas que tienen las comunidades. Esos recursos públicos no son del gobernador, son de la gente. Esa gobernación no es la gobernación de César Zorro, esa es la gobernación de la gente. Y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que este departamento se vea el cambio en estos cuatro años. Así que a todos, de verdad, mil y mil gracias y estoy muy contento de venir a saludarlos y espero que cuando terminemos esta vía, mi querido Ramiro, la pirinola nos diga quién da la novilla para venir a celebrar con todos ustedes. Y quiero pedirles otro favor, presidentes. Con Párez, Párez acaba de arreglar todas las escuelitas de Támara, Cazanar. Las que estaban dañaditas las arregló y las dotó. Le he solicitado a Párez que por obras por impuestos arreglemos la cantidad de escuelas que podamos. Yo voy a poner unos recursos. Recuerden que yo fui uno de los autores de regalías y las regalías se invierten en infraestructura educativa también. Entonces quiero pedirle un favor, presidentes. Aquí a través de los diputados, Mancipe y de mi querido Alejandro, hágame en el inventario de escuela por escuela. Lo más pronto que pueda porque estoy elaborando ese inventario para entregárselo a Párez. Y con ellos yo también pongo una partida, pero la intención es empezar a recuperar todas esas escuelitas que están deterioradas. Lo he hecho. ¿Cuántas escuelas arreglamos juntos? Yo creo que más de 20, 30 escuelitas las arreglamos en mi periodo como congresista. Con Alejandro poníamos pintura, poníamos materiales, con la misma comunidad arreglábamos escuelas. Entonces hoy como gobernador tengo esa oportunidad. Quiero que las escuelas estén bien, que nuestros niños lleguen a una escuela agradable, que tengan su agüita potable, que no sufran por las inclemencias de lo que hoy está la infraestructura de las escuelas. Así que lo más urgente, presidente, les pongo esa tarea. Lo más urgente, pasen inmediatamente un inventario de cómo está su escuela y empezamos a trabajar con Párez, a ver cómo empezamos a recuperarlos. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.